gusto de saludarles soy miriam clar de glamour academia de moda y esta es la primera clase desde cero para principiantes esta clase es para aprender a dominar la máquina para aprender a coser derechito y tengo aquí estos ejercicios son unas hojas de papel en las que vamos a practicar costuras rectas en escuadra algunas curvas después de que hagamos este ejercicio ya no van a tener absolutamente ningún problema para coser derecho para dominar la máquina les recomiendo que dibujen estas hojas o les saquen copia voy a pegárselas en los comentarios que saquen copias entonces de esa manera ustedes van a poder dominar más este trabajo yo les sugiero hacer cinco copias de cada una la manera en la que vamos a proceder es la siguiente voy a asimilar que estoy cosiendo realmente pero en realidad estoy practicando aquí ok voy a bajar el el hilo una vez que bajemos el pie vamos a centrar la aguja así le vamos a levantar el pie que está aquí atrás la la ganchito con la mano voy a darle vuelta al volante y voy a a clavar la aguja en el centro de la línea después de eso voy a coser despacito asegurándome que está bien derechito por la línea está voy a tratar de coser bien derechito las manos solamente las vamos a usar así levemente para manipular el papel para asegurarnos que vamos que vamos derecho entonces vamos a ir así ok hicimos una línea no hay problema si no les queda totalmente derechito con la práctica lo van a ir dominando si entonces de esta manera nos vamos a ir línea por línea primero vamos a comenzar por las líneas rectas háganlo a la velocidad que les sea posible y si necesitan parar y luego seguir y así van a hacer todas las líneas después vamos a continuar con las que hacen escuadra vamos a tratar de quedar en la pura esquinita donde da la vuelta la escuadra aquí lo podemos hacer hasta manualmente así para que nos quede en la pura esquinita vamos a girar vamos a seguir la secuencia de la línea no importa por dónde empiecen si empiezan por afuera o por dentro esto es solamente una práctica pero hay que darle hay que darle la forma a la espiral el escuadra despacito entre más entre más complicada sea la la figura va a ser más despacio hay que tratar de que la aguja quede clavada abajo cuando cuando vamos a cuando vamos a girar despacito despacito si necesitan hacerlo en partecitas como parar y luego seguir adelante hay que procurar que la punta de la aguja quede en la pura esquina si no queda pues nosotros hacemos que que termine ahí así es como se va viendo por la parte de atrás ahí podemos apreciar que tan derechito cosimos podemos corregir los errores esta es una práctica solamente en papel no se preocupen si se salen de los márgenes lo van a dominar perfectamente a como lo vayan practicando luego seguimos con las curvas aquí nos cuesta un poco más de trabajo hay que hacerlo más despacio va a haber veces que van a tener que levantar el pie así para poder ir girando ok y entre más cerrada esté la curva más complicado va a ser un poquito así es como se va a ir viendo la curva atrás continuamos con el espiral entre más cerrado va a ser más despacio pero en la realidad cuando ya estén cosiendo en prácticas reales estas situaciones sí suceden los más tomas ¿qué? antes ahora la curva es que es así y que a y i i y i Las curvas son las costuras más difíciles que les va a tocar hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!